Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila y a otro video más. Aquí nos fuimos a pasear a Payson, Arizona. Nos fuimos a explorar nuevos lugares y a disfrutar el Día del Padre en la naturaleza. Así es de que vamos a ver que nos encontramos en esta nueva aventura rumbo a Payson, Arizona. Gracias por seguir viendo mis videos. Gracias por seguir estando presente en Disfrutar con Lila. Y pues seguimos echándole ganas para seguir trayéndoles lugares que conocer aquí en Arizona. Aquí como pueden ver estamos entrando en este lugar. Y pues son unas ruenas. Pensamos que íbamos a ver algo más que lo que vimos. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que encontramos para seguir disfrutando de este día. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensábamos que el lugar estaba más grande, así es de que pues vimos que ya no había más que acomodar la camioneta donde hubiera espacio. Así es de que aquí vamos a ver qué es lo que hay en este lugar y pues a disfrutar de la naturaleza. Y pues este lugar se llama Showfly Village. Y pues ahí estábamos leyendo un poquito de la historia de este lugar. Así es de que ahí estaba dándome espacio para leerles un poquito y ver qué es lo que nos iba a esperar en este lugar, en estas ruenas. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en esta parte. Una ventana al pasado. Así que fue una asentación prehistórica. ¡Guau! 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 Nos encontramos en este lugar. Más o menos aquí está, según cómo veas este que vamos a ver. ¡Qué rico! Está una temperatura como de 98 grados. Más fresco que allá en Arizona porque ya estamos en los 113. Hoy domingo, día del padre. Así es de que está súper a gusto. El sol, de todos modos, nos va a quemar. Pero bueno, hay que aprovechar las salidas y conocer lugares. Siempre hay algo nuevo que conocer. Vamos a ver. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Peque improved. Lo que altijdo está pasando. Aquí le Scurilo. Pues, efectivamente lo que está pasando. Y ya está. Ok. Semillitas. Esas parece que son semillitas del pino. Pero qué raro. Yo nunca había visto que los pinos así tuvieran estas semillitas. Muy bonito. Aquí este que va a crecer. Y ya me metí a un cuadro. Vamos a llevar unas zonas de recuerdo para plantar ahí en unas macetas. Y pues yo esperaba ver algo más que las piedras ya caídas en este lugar. Pero bueno. Este... Pues valió la pena ir a ver porque vimos la naturaleza. Vimos el espacio ahí. Sirve pues para ir a un día de camping. Ahí tienen una mesa pues para ir de camping. Pero no había lo que yo esperaba que iba a haber así como algunos edificios o... No edificios. Así ruinas. Pero un poquito más... Pues más construidas. No esperé que todo iba a estar ya desbaratado. Pero en fin. Sirve pues ir y conocer otro lugar. Pero no recomiendo ir a perder tiempo en este lugar. Pues no. Pero nada más duramos ahí como 10 minutos y conocimos algo diferente. Y pues ya de ahí vamos rumbo a otro lugar que nos encontramos para irnos a relajar en este día. Y pues ya de ahí vamos a irnos a relajar en este lugar. Aquí están los baños. Y pues ya empezando aquí nuestra aventura en Waterville que así se llama este lugar. Y pues nos dimos a la tarea de buscar un lugar supuestamente donde íbamos a bañarnos, a remojarnos ahí bien fresco. Y pues nos dimos a la tarea de explorar y ver que un lugar donde podernos estar a gusto. Pero nos dimos y nos fuimos de largo a seguir explorando este lugar. Y bueno, todo el día. El más valiente siempre es el que se regresa. Hay camino para aquel lado? Por allá, de aquel lado? Hay caminito? ¿Qué? ¿Aguas? ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Lo hiciste! Dale sigues tú ¡Pastá! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto me recuerda cuando tenía unos pocos años allá en el rancho que cruzábamos así el río. Qué bonito. Espérame. Pásate. Es que quiero tomar aquí. Mira qué bonito se ve el paisaje aquí. ¿Veis? Todo. 네. Sí. Sí. No soy tan mala. vamos aquí a ver que nos encontramos acá a ver aquí a ver ay que padre la arenita aquí salud salud mira aquí tienen hasta un columpio salud ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí andamos, miren. Sí, cansa, pero wow. Siempre es padre explorar nuevos lugares. Aquí está padre, miren. Ok, aquí está esta parte abierta. No sabemos qué tan profunda puede estar. A ver, la padre aquí está el lugar. Vamos a ver, miren. Vamos a ver qué seguimos viendo. A ver, a ver, el comienzo para acá. Oh my gosh. Wow. Miren, allá vienen unos caminando y escalando. Oh, esto me gusta. Oh, esto me gusta, aquí está padre. Esto. Aquí está padre para meternos a mojar, miren. Miren qué bonito panorama. Miren qué bonito panorama. Qué hermoso. Qué hermoso. Ten mucho cuidado. Dice la canción que si muero en el intento sigo siendo explorador eterno. Uy, qué bonito. Esto es vida. Ay, ay, ay. Miren. Ay, a ver, vamos a ver qué se ve. Ya, ya. Esto quería ver la cascada. A ver dónde cae el agua. Pero traigo guaraches. Y quiero ver más para allá. Pero sí me da miedo. La salga para allá. A ver, voy a subir una por allá arriba. A ver qué puedo ver. ¡Ey! Ten cuidado.